Te comienzo a extrañar Es que la verdad Es que la verdad Te necesito hasta para desmigar Eso que me das Eso que me das Es que solo quiera Por la no estar Te estoy volviendo loco Por favor Te estoy volviendo loco Por favor Te necesito vivir Haciendo sentir Es que tu universo Te estoy volviendo loco Por favor Te estoy volviendo loco Por favor Te quiero compartir Con mi existir Contigo en un sueño Voza, voza, voza Te estoy volviendo loco Por favor Te estoy volviendo loco Por favor Te necesito vivir Así voy a sentir Es que soy tu universo Te estoy volviendo loco Por favor Te estoy volviendo loco Por favor Te quiero compartir Con mi existir Contigo en un sueño Te estoy volviendo loco Por favor Te estoy volviendo loco Por favor Te necesito vivir Haciendo sentir Que soy tu universo Te estoy volviendo loco Por favor Te estoy volviendo loco Por favor Te estoy volviendo loco Como se la están pasando ¡Salud, salen, salen! Un beso engaño no es morir Porque mi vida es toda tuya Estoy contento en la verdad Y tú me quisieran explicar Que el medio tardía tomó La vida es corta y al final Y si te quedaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca coiso Quiero comentarte no me recordé Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya Tienes corta y al final Y si te quedaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Día de mi parte no hay recorrer Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final Decirte que era el día de la noche Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Fuerte mi ser Fuerte mi ser ¡Muy bien! 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 cada vez lloran los pies que nos acompañan el amigo que se fue con muchísimo gusto San Luis Fotosi presente El Perdedor Basto Coqueta hoy nomas Saludos a Monterrey que bueno que nos acompañan Aguascalientes también saludos placentes Guanajuato un saludo Michoacán así es Saludos con muchísimo gusto para todos Zacatecas compadre hoy nomas que bueno y toda la raza que nos está acompañando de diferentes partes de la república mexicana Chiapas así es Tamaulipas La raza de Tamaulipas y hay bastante gente que nos está acompañando de por ahí Sinaloa presente también la gente de Jalisco compadre Muchas historias de Hilargo compadre la gente de Hilargo Guerrero Guerrero Saludos Vamos a seguir con más historias hoy por la noche para todos y cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!